Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a un nuevo programa de 8 Magazine Verano. Hoy tenemos fuera un día un poquito revuelto, así que qué mejor también plan que pasar la tarde con todos nosotros, que les prometo que vamos a tener un programa muy divertido y además va a ser muy dinámico, muy light, porque queremos que esta tarde se diviertan, que disfruten e incluso si están dispuestos, incluso que bailen. O sea que ya solo diciéndoles esto creo que ya se pueden hacer una idea de lo que nos espera hasta las 6 de la tarde. En primer lugar tendremos, ya lo saben, ese puntito de actualidad que siempre nos gusta tratar aquí en 8 Magazine y luego ya empezaremos con el entretenimiento. Y en ese entretenimiento hoy vamos a abrir con el plato fuerte. Regresan a 8 Magazine Verano en la sección de Carmen Rebollo Estilistas. Nos encanta durante todo el año de esos 12 meses estar guapos e ir perfeccionando determinadas partes de nuestro cuerpo, pero sobre todo en verano que parece que al tener que utilizar menos ropa enseñamos más y nos gusta estar siempre perfectos. Pues en tan solo unos minutos Carmen Rebollo estará aquí para reiniciar esta aventura juntos una vez más y en concreto vamos a hablar de los pies, vamos a intentar también saber esas patologías, también los determinados tacones que podemos utilizar y consejos que siempre vienen bien para poder lucir nuestros pies mejor que nunca. Así que en unos instantes eso, vayan cogiendo una libreta y un boli para tener a mano y poder apuntar todo lo que nos cuente esta experta de la belleza, pero además tendremos muchísimo más porque queremos música, muchísima música de cara a este verano. Es momento de disfrutar y aunque el COVID todavía no lo hemos dejado a un lado, sí que queremos disfrutar de todo como lo hacíamos antes de que llegase esta pandemia. Pues bien, en primer lugar nos iremos hasta Toro, bueno en concreto hasta aquí, pero sí que hablaremos de una fiesta de un festival que se va a celebrar este fin de semana en la ciudad de Doña Elvira, ni más o menos el Festival Emergente. Se trata de unas bandas que en algunos casos no tienen muchísima repercusión todavía porque están comenzando y este festival les ayuda a lanzarse, a proyectarse y a que todos los conozcamos, pero también un festival que va a contar como nos va a contar en tan solo unos instantes su organizador con, yo creo, bandas ya no solo a nivel regional y de Castilla y León muy importantes y conocidas, sino también a nivel nacional. Así que si les gusta disfrutar de la música y no quieren que se lo contemos, estén pendientes para poder ir a disfrutar este viernes y sábado en Toro de la Buena Música. Pero tenemos más, porque si no podemos esperar al fin de semana, mañana jueves en el Teatro Ramos Carrión comienzan esas noches tan especiales que yo creo que a todos nos gustan porque tienen un carácter también muy íntimo y sobre todo local. Va a iniciar su gira, en concreto allí, Diego Rubio, un zamorano que si no lo conocen, estén muy pendientes esta tarde a 8 Magazine Verano porque no tiene desperdicio. Toca un instrumento, la marimba, y ha recorrido muchísimos países europeos llevando su música por cada rincón. Su gira comenzará en octubre, pero quiere mañana en esas noches del Ramos Carrión dar un pequeño aperitivo a su ciudad natal, a su ciudad también, yo creo, por excelencia y a todos los zamoranos de lo que vamos a poder ver dentro de unos meses. Y para terminar, nos vamos de fiesta hasta Fuentes Auco para disfrutar de las fiestas que tenían lugar este fin de semana y que eran los tradicionales espantes. Nuestro compañero Pablo Carretero estuvo allí y vivió esa tradición tan arraigada a la tierra desde cerca. Como ven, un programa dinámico, divertido, con muchísimo entretenimiento y muy musical hoy y también con mucha belleza. Así que, sin más dilación, comenzamos ya y lo hacemos, como saben, siempre con la imagen del día. Y lo hacemos con esta imagen porque hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Zamora el cupón de la ONCE que protagoniza la imagen del mercado de abastos. El sorteo se celebrará el 11 de julio coincidiendo con el aniversario de la inauguración del mercado de abastos. Con este cupón, la ONCE dice, quiere homenajear al sector por su labor durante la pandemia y su importancia para la economía zamorana y la producción local. Esa imagen del mercado de abastos que vamos a poder ver y contemplar, también que nos va a traer seguro mucha suerte el próximo 11 de julio. Así que estén muy pendientes para comprar ese cupón que tiene tintes zamoranos. Y continuamos y ahora nos vamos con una noticia muy social, también de la que tienen que estar en los próximos días muy pendientes los zamoranos porque se trata del corte del tráfico en una de las calles de Zamora. Nos vamos a la actualidad municipal. Y hace tan solo unos instantes nos decían esta mañana que sobre primera hora de la tarde a eso de las 4 se iba a cortar al tráfico la cuesta del Piñedo a consecuencia de las obras de rectificación de una de las curvas de bajada que va a llevar a cabo el ayuntamiento. Se pretende así mejorar su trazado, reforzar la seguridad y facilitar el tránsito de los vehículos. Las obras consistirán en la demolición de unos 70 metros cuadrados del pavimento actual, la ejecución de 40 metros de bordillos de granito nuevo y la reposición de 28 metros cuadrados de acera para modificar la rasante, adaptándola así a la vivienda existente en esa zona. El presupuesto de licitación de las obras es de 15.000 euros y el plazo máximo para la ejecución de la obra de un mes. Pues muy atentos esos zamoranos que transitan habitualmente por la cuesta del Piñedo para que estén muy atentos a esas obras que se van a realizar y que el tráfico se va a ver condicionado, nos decían esta mañana, desde las 4 de la tarde, hace 5-6 minutos. Yo creo que ya los zamoranos lo han podido vivir en sus propias carnes y han tenido que pasar por allí. Y continuamos y ahora nos vamos con una noticia que siempre nos alegra dar que va unida a la cultura y la tradición y vemos esa noticia y esa buena, yo creo, actividad que se va a realizar en la provincia de Zamora de la mano de Caja Rural. Somos gente que vive y que anhela soñar Con toda la gente queremos estar Que busca un futuro, gente de verdad Al lado de la gente queremos estar Construyendo un mañana que prosperirá Parte de esta tierra, este es nuestro lugar Y aquí lo ven, se ha presentado la decimoctava edición del Certamen de Canciones Tradicionales que se celebrará el próximo sábado a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa María del Río en Castro Verde de Campos En esta edición participarán seis asociaciones culturales pertenecientes a la Federación Espigas organizadora precisamente de este certamen Al igual que en las ediciones anteriores se trata, dicen, de un evento amistoso El objetivo fundamental del certamen es proseguir con la recuperación y fomento de la cultura musical tradicional en el que los protagonistas serán los coros que van a interpretar canciones populares y tradicionales seleccionados por ellos mismos Son canciones que se corresponden con una interpretación popular adaptada a las necesidades de estos coros aficionados que se interpretan al modo popular y son reflejo de la riqueza cultural, musical y folclórica de la tierra de Campos Pan Norte del Duero de la provincia de Zamora Somos gente que vive y que anhela soñar con toda la gente que debemos estar que busca un futuro gente de verdad al lado de la gente queremos estar construyendo un mañana que prosperirá parte de esta tierra este es nuestro lugar al lado de la gente siempre Caja Rural al lado de la gente de Zamora siempre contigo Caja Rural Cita cultural también para este próximo sábado a las 7 de la tarde con ese certamen de canciones tradicionales que tendrá lugar en Castro Verde de Campos y ahora vamos con otro reconocimiento en este caso a una zamorana que se lo merece y es que esta mañana hemos conocido que la médico zamorana Nuria García Casado recibirá la gran cruz del mérito civil a título póstumo la entrega tendrá lugar el próximo 15 de julio en el Palacio Real a las 9 García Casado murió el pasado 21 de abril de 2020 en Madrid víctima de la pandemia de COVID mientras ejercía su trabajo fue médico de la seguridad social en la capital de España y después trabajó en Sanitas Adeslas y la Mutua del Colegio de Abogados era viuda del periodista también zamorano Miguel Martín quien fue director general de RTVE este reconocimiento premia los méritos adquiridos por personas que presten o hayan prestado relevantes servicios al Estado con trabajos extraordinarios provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes Cimiento para la médico zamorana Nuria García Casado que sin duda yo creo que es todo un halago para todos los zamoranos también nos vamos hacemos nuestra primera pausa para publicidad y no se muevan porque a la vuelta ya les prometo que recibimos a nuestra primera invitada la estilista de la 8 zamora para que nos cuente todos esos consejos para cuidarnos los pies y también para ponernos guapos este verano enseguida volvemos ya estamos de vuelta son ahora mismo las 4 y 17 de la tarde y creo que es una hora perfecta para tener un café a mano o una infusión y poder descubrir eso sí siempre apuntando y anotando todos los consejos de belleza que nos da de nuevo este verano Carmen Rebollo Estilistas Pues como les decía al inicio de este programa vuelve Carmen Rebollo con esa sección que yo creo que durante todo el año todos nos cuidamos mucho pero sobre todo intensificamos esos cuidados en verano Buenas tardes Carmen Rebollo encantada de volver a recibirte Bueno, más encantada yo que estoy con una ilusión aquí como si fuera vamos, no el primer día Ay, pero eso es maravilloso Sí, total Y eso a nosotros nos agrada mucho Sí, de verdad Sí, sí, sí Nos vas a dar muchísimos consejos a lo largo de todo el verano Yo creo para estar más bellas y bellos que nunca Efectivamente recordaremos algunas cositas pero sobre todo pues novedades tendencias y bueno y muchas sorpresas Ay, qué bien nos encanta eso de las sorpresas yo creo que nos encanta Nos cuidamos mucho como yo decía hace unos instantes durante todo el año pero yo creo que en verano los cuidados como que se intensifican más ¿no? Yo creo que nos quitamos la ropa enseñamos más y tenemos prisa por querer estar perfectos Efectivamente pero todos sabemos que es un gran error que si tuviéramos unos pequeños hábitos durante todo el año pues luego serían las cosas más fáciles más bonitas Y costaría menos ¿no? Estar al 100% Por supuesto En este caso en esta tarde de miércoles nos vas a hablar de los pies que yo creo que es algo que es verdad que durante todo el año llevamos muy escondidos pero luego cuando llega el verano vamos los lucimos y a veces no en todas o en las mejores condiciones ¿no? Efectivamente Entonces bueno pues de lo que se trata es que son dos o tres cositas que podemos hacer a lo largo del año ¿vale? Para tenerlos como bien decíamos al principio de la conversación a tono para este momento Pero bueno creo que es buen comienzo para el primer programa de la temporada Los pies Los grandes olvidados porque bueno si lo pensamos bien vamos a hablar más de salud que de belleza porque al final los pies son salud Y muy importante No sé esto ya es una curiosidad personal mía que tengo ¿nos cuidamos lo suficiente los pies o solo lo hacemos en verano? No sé si puedes responderme Pues generalmente yo creo que el 70-80% de personas lo hace solo en verano cuando llega el momento de quitarse el zapato y maquillarse un poquito la uña en caso de de la gente que se las maquilla y demás que dice ¡Uy! Lo que tenemos aquí preparado Es verdad y yo creo que eso también es un error ¿no? Sí, efectivamente por eso digo que con cuatro cositas que hagamos una rutina diaria porque puede ser diaria pero durante todo el año podemos evitar muchos problemas Hablabas ya no es un tema de estética es un tema de salud y es que yo creo y es que yo creo que el cuidado de los pies es importante ¿no? Efectivamente porque si pensamos realmente que los pies soportan todo el peso corporal y bueno pues la actividad cotidiana que tenemos generalmente es la base que tenemos la de los pies entonces bueno hay muchas patologías muchos problemas que con unos pequeños cuidados se podrían solucionar Al final sí que es verdad que en nuestro día a día yo creo que es una de las cosas que más utilizamos y muy poco valor le damos ¿no? O importancia Efectivamente Es así Entonces bueno pues cuatro cositas lo que decimos A ver Cuéntanos Es que yo luego me pierde ¿Cuáles son las dolencias por ejemplo que nos podemos encontrar las más frecuentes que hay? Pues mira lo más frecuente que nos encontramos ahora mismo pues son tema de vamos a hablar con palabras no técnicas sino un poquito más Sí mejor que entendamos todos fáciles Los callitos los típicos callos juanetes que nos podemos encontrar que son los callos porque realmente se producen los callos las malformaciones dolores en el antepie sequedad cutánea una transpiración excesiva es lo que nos podemos encontrar como cosas frecuentes en los pies los callos pues claro pues mal calzado un bueno pues una excesiva sequedad que hace que se nos agrieten los los pies ¿Cómo lo podemos tratar? Pues de muchas formas Sí que es verdad que eso de que los pies se agrieten es algo yo creo muy común Sí y fíjate que que dices Juan me salen estas grietitas y por qué y tal y simplemente igual no estamos haciendo bien las cosas que que es tan sencillo como mira por ejemplo para para el tema de la sequedad de los callos de las grietas y demás tenemos que tener esto de antemano una higiene diaria hay veces que nos pensamos que con la simplemente de ducha que caiga el agua con el jabón es suficiente no deberíamos pues como nos mimamos las manos nos tratamos las manos así teníamos que hacer con el cuidado de los pies cuando nos duchamos pues dale un jaboncito con un pH neutro a poder ser una vez al día vale no vamos a usar ni a abusar de geles durante todo el día pues como en el resto del cuerpo pero pero en los pies más los vamos a secar muy bien que es súper importante secarlos y sobre todo entre los deditos para que no tengamos hongos y una excesiva sequedad porque la mala hidratación nos lleva a esa sequedad entonces simplemente con una higiene diaria bien una hidratación y bueno los tendríamos que secar primero antes como os he dicho y una buena hidratación sería suficiente para evitar esos callitos entonces bueno pues ahora ya que nos tenemos que descalzar podemos retirar esos callitos bien nosotros en casa con una piedra pómez o algún utensilio que tengamos o nos atrevamos a utilizar vale y ya con esas dos pequeñas o tres pequeñas pautas podemos conservar bastante que no tengamos este tipo de problemas sí que es verdad que muchas veces la hidratación es importante porque nos damos crema por ejemplo tú lo decías salimos de la ducha nos secamos y yo creo que nos damos crema en todas las partes del cuerpo y yo la primera muchas veces en los pies claro no me doy crema por ejemplo y me lo doy en todo el cuerpo pero es como eso se me olvida y en verano me pasa o sea no me pasa claro es como voy directamente a los pies y digo porque no se me ocurre o lo hago durante todo el año y yo creo que eso sí que hay que incidir en eso en la hidratación de que al final es una parte del cuerpo fundamental igual que las demás efectivamente y también tenemos que pensar que a la vez que para las manos usamos una crema especial y para la cara para los pies deberíamos también tener otro tipo de crema que no sea el típico body milk que utilizamos para el cuerpo que si no hay pues utilizamos el body milk y ya está y sobre todo recomendación a la hora de hidratarnos lo ideal sería que fuera por la noche y te voy a contar la curiosidad generalmente lo hacemos por la mañana cuando nos duchamos nos damos la crema nos pasamos en los piececitos y automáticamente nos ponemos el calcetín un error muy grande o las zapatillas error ¿por qué? porque la crema no es capaz en la piel asimilarla y entonces lo que nos va a provocar es un efecto rebote que es crear una humedad en el pie al crear una humedad porque no transpira efectivamente esa cremita no se ha absorbido y entonces ya lo que hace es patentar o potenciar más esa humedad en el pie durante todo el día provoca eso sequedad provoca igual la aparición de hongos y demás y demás entonces hidratarlo a poder ser por la noche por el día bueno podemos darnos una pasada para que tal pero en profundidad por la noche efectivamente pues eso es un consejo que yo creo que también nos apuntamos y nos viene muy bien Carmen da muchos consejos y muy buenos ¿cuáles son las personas que tienen más facilidad por así decirlo o son más propensas a tener algún problema como los que nos has contado en los pies? pues mira te va a resultar curioso lo que te voy a decir porque somos las mujeres según las estadísticas las que más problemas tenemos con los piececitos y seguramente seamos las que más nos los cuidemos ¿no? pues probablemente porque la curiosidad cuando yo he estado indagando y profundizando sobre más este tema es que me encuentro que las amas de casa son de las personas que más problemas tienen y dirás ¿por qué? pues realmente las mujeres entre 40 70 años amas de casa deportistas profesionales que pasan muchas horas de pie fíjate cuando realmente dices si una amas de casa no es que tenga más tiempo pero a lo mejor tiene más a mano cosas para en un momento dado pues poder utilizar pero bueno claro la problemática de todo esto y las patologías que tenemos en los pies siempre vienen por causas ajenas un poquito a nosotros sabes que puede ser la edad como estoy hablando la genética por herencia todo es genética siempre efectivamente también el mal calzado me imagino que influya mucho efectivamente también el mal calzado tenemos siempre que buscar un calzado sobre todo que no sea de plástico lo más importante no utilizar plástico que sea de piel utilizar también unos calcetines a poder ser de algodón que no tengan costuras eso es súper importante durante todo el año calcetines de algodón para que el pie transpire bien ¿y cuáles son las causas de las patologías que hablábamos hace unos instantes? las causas por lo que te comentaba que he introducido así un poquito pues la edad la genética lo que es la herencia las horas que pasa uno de pie eso yo creo que también influye mucho efectivamente efectivamente y porque sin querer el apoyo del pie y la base pues está sufriendo el tipo de calzado ya no solo que no sea de plástico sino que sea un calzado cómodo un calzado ancho que evitar las puntas ¿vale? que siempre nos van a los piecitos que no salgan tus pies ahora mismo no, no, no pero bueno evitar las puntas solo nos las ponemos durante muchas horas para estar sentadas efectivamente pero sí son causas que tenemos luego tenemos que tener mucho cuidado en sitios públicos de no estar descalzos para no podernos llevar algo para casa que no queremos los famosos hongos que muchas veces hablamos de que siempre lo focalizamos en la piscina pero yo creo que en muchísimos sitios sí, sí, sí en centros públicos donde podemos estar descalzo dejémoslos así sin dar nombres de eso, de nada más hablabas Carmen precisamente de lo de los zapatos me imagino que los tacones también influyan efectivamente siempre cuando te preguntan tema de tacones vale está claro que los tacones no nos benefician para nada pero si a lo mejor tu pregunta es qué tipo de tacón o cuál de tacón nos vendría bien o tal realmente ninguno sería lo ideal sería utilizar pues un zapato plano ¿por qué? porque digamos que los pies claro están preparados para ir un poquito plano entonces digamos que en el talón el peso que va a soportar es el 75% de nuestro peso y adelante va a soportar el 25% cuando empezamos a meter un poquito de tacón ya vamos a desequilibrar 3-4 centímetros que es un poco lo ideal ya vamos manteniendo ahí no un 75-25 sino un 50-50 vale venga pues puede valer hasta ahí podemos valer todo lo demás es recomendable totalmente ¿por qué? porque claro un tacón ya en cuanto subes de centímetros ya el 75% se nos van y está soportando el 80% adelante luego claro los problemas que podemos tener en las almohadillas de los pies ya no solo los callitos que bueno son incómodos son antiestéticos y demás que bueno que al final dices es estética pero no esos son los problemas el dolor que se puede soportar ahí incluso ampollas muchas veces también porque el calor no sé si es bueno para los pies es mejor el frío esta es otra curiosidad que me surge a mí como ven pues efectivamente el calor es fatal porque el calor lo que hace es que nos crea humedad al crear humedad sin querer ampollitas rozaduras lo que dices tú la piel no está tan hidratada para que una piel esté bien necesitemos que esté elástica vale para que ella misma pues sea no tenga problemas a la hora de ese calzado incómodo y demás y pueda soportar si tenemos mucha hidratación o mucho exceso de agua o tal lo que hace es que no no esté elástica que no esté bien hidratada y nos provoca una sequedad fíjate que contradicciones unas de las otras la falta claro si tú tienes un exceso de sudoración se te está deshidratando la piel y provoca sequedad y la sequedad nos provoca grietas va todo como un poquito es un poco circular unido y mira como curiosidad te cuento porque fíjate que ya que hemos indagado y nos estamos metiendo un poco con el tema de los pies es curioso el saber que mira dentro de los pies con lo pequeñito que son es que tenemos 26 huesos en los pies 33 articulaciones 19 músculos y más de 100 ligamentos y tendones tú fíjate todo lo que tenemos hay en ese epicentro tan pequeñito que está soportando todo nuestro peso como para no cuidarlo y no tener una higiene diaria que es lo que tenemos que hacer y mimarlos sobre todo mimarlos masajearlos yo sé que tú dirás joven es que ahora pies cara es que no acabamos es que es mucho efectivamente pero bueno es verdad que no le damos ningún tipo de importancia yo por lo menos hablo a nivel personal a los pies pero nunca y había que incidir porque es eso o sea al final es el epicentro casi del cuerpo efectivamente y es que es general la gente los pies son los grandes olvidados y como bien te decía antes es que tenemos que empezar a mentalizarnos que son la base de prácticamente todas las actividades cotidianas que hacemos en el transcurso del día que los tenemos que cuidar y que simplemente hay que mimarlos un poquito ¿vale? que sería ideal poderle dedicar a diario el darle un pequeño masaje vale bueno pues si no podemos a diario pues lo vamos a hacer una vez a la semana una vez a la semana sería ideal poderlos meter en agüita con aceites esenciales con sal sal gorda vinagre de manzana bicarbonato o sea ya sabes que yo soy te iba a preguntar por consejos para cuidarnos los pies pero creo que ya nos los estás dando siempre me adelanto siempre me adelanto porque puede seguir pero vayan ustedes apuntando todos esos consejos para que sus pies luzcan mejor que nunca sí efectivamente por eso te digo que esos pequeños cuidados como hemos estado hablando sería ya fenomenal poderlo hacer una vez a la semana la cremita todos los días pero bueno ¿y el agua con sal sería sal normal? sí, sí la sal normal sal normal la sal gordita y sin más si tenemos algún tipo de esencia en casa aceite esencial ideal hidratarnoslo pero sin luego calzarnos ¿no? esperar un cierto tiempo efectivamente que se seque que se absorba la crema eso sería lo ideal no automáticamente calzarte ¿algún consejo más que nos quieras dar para cuidarnos bien los pies? pues más o menos en general ese lo que os he comentado tener cuidado pues eso con una higiene secarlos hidratarlos sobre todo también mira ya se me olvidaba Alba hacer ejercicio y tú dirás ¿qué ejercicio? nunca le dedicamos tres minutos a los pies bueno pues es súper importante todos los días estirar lo que es el pie que son movimientos como muy tal para arriba y que no cuesta nada efectivamente y rotar rotarlo para la derecha para la izquierda y simplemente así un poquito de ejercicio diario una vez a la semana pero podemos un poquito de atención efectivamente el coger el ritual de una vez a la semana venga pues le voy a dedicar 45 minutos porque vamos a estar media horita 20 minutos en agua no más de media hora porque es súper importante lo que te decía antes tampoco vamos a abusar del agua porque el agua lo que nos hace es un efecto contrario también de tener demasiado exceso de agua y ahora Carmen creo que también vamos a poner una imagen de una mascarilla natural ah sí es que bueno como ya sabes que me gusta siempre dar un pequeño toque y tal pues sería estupenda claro en esa rutina de la semana o cada 15 días poder ponernos una mascarilla hidratante en los piececitos y sobre todo ahora vale que ahora como llega el verano y ya los vamos a lucir y vamos a tener esas pequeñas esos pequeños callitos que ya hemos dicho que los vamos a solucionar pero sobre todo para estos días para poder empezar a ponernos las sandalias sin lucir un pie bonito pues con una mascarilla que es nada súper sencillo ya estamos viendo ahí en pantalla nada como ves solo vamos a utilizar un pepino y una cucharada de miel lo vamos a licuar todo y esa mezcla nos la vamos a poner en el pie durante 15 minutos de 15 a 30 minutos no hace falta ni tapar que muchas veces decimos venga pues lo tapamos con plástico con film con tal no no porque volvemos a la humedad y en los pies no nos favorece para nada la humedad entonces bueno pues simplemente mascarilla con pepino y miel que todos tenemos en casa yo creo efectivamente son productos que podemos comprar miel creo que es el botiquín como ya bien sabéis siempre tenemos que tener la miel viene bien para todos y el pepino lo podemos meter en la cesta de la compra mañana simplemente no cuesta nada además está muy rico en ensaladas también efectivamente así que podemos hacer dos en uno y nada dentro de lo que a mi me incumbe como estética recordar que las uñas de los pies las tenemos que cortar siempre en recto cortitas vale para que cuando sigan creciendo pues no nos encuentren con nada que nos pueda encarnar la uña que eso también pasa verdad efectivamente y tiene pinta de doler yo he escuchado que duele muchísimo pues si yo por suerte no me ha pasado yo tampoco pero duele por lo que han dicho pero si he trabajado con pies con uñas encarnadas incluso bueno pues si nos ponemos a ver dentro de los podólogos y la medicina incluso hay personas que tienen que retirar esas uñas y operarlas entonces bueno si podemos evitar un mal crecimiento simplemente con cortar las uñas cortitas en recto y limarlas un poquito no tiene más es algo sencillo y además vosotros que siempre recomendáis esas cosas y le podéis ayudar yo creo a todas las clientas y clientes que lo necesiten efectivamente porque fíjate mira es curioso que también leyendo 7 cada 10 personas sufrimos patologías y problemas en los pies es algo curioso cuando lo podemos arreglar con estas tres cosas tan sencillas que todo el mundo ahora estará pensando es verdad yo me ducho y no me froto los pies solo con el agua sí es verdad sí pues con estos consejos que nos ha dado Carmen yo creo que vamos a lucir este verano unos pies de escándalo Carmen muchísimas gracias gracias a ti preparando el programa del próximo miércoles sí sí ya estamos en ello te estáis maquinando para traernos más consejos que ya sabes que nos encantan así que un placer tenerte aquí en esta vuelta a la sección Carmen Rebollo Estilistas el mío siempre muchas gracias pues ya han visto nos ponemos guapos este verano de la mano de Carmen Rebollo Estilistas pues hasta aquí este consejo que nos ha dado bueno todos estos consejos que nos ha dado hoy Carmen Rebollo para cuidarnos los pies todos hemos notado ya esas mascarillas que nos ha dado también esa forma de hidratación así que no tenemos duda de que este verano vamos a lucir unos pies maravillosos hacemos una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta nos metemos de lleno yo creo ya en la música que hoy tenemos un programa muy musical ya estamos de vuelta ya lo saben en directo son ahora mismo las 5 menos cuarto de la tarde y hablábamos de los pies de la música pues el que tiene los pies muy cansados decíamos creo que es Andrés porque no para ahora organizando este festival que se va a celebrar en Toro este fin de semana viernes y sábado festival emergente buenas tardes como estas hola buenas tardes ya un poquito cansados después de todo el mes que hemos tenido porque no paráis y que no hemos parado y con ganas ya de que llegue el emergente es que a mí es un festival que me gusta mucho el planteamiento por el que lo hemos hecho y a ver si conseguimos que salga para adelante bien la verdad es que tiene muy buena calidad este año en van hay que darle fuerza para darle continuidad como a otro tipo de festivales que también organizáis si bueno este es el más pequeñito igual de todos pero si queremos darle darle fuerza porque es muy interesante el planteamiento de intentar estar al lado de bandas que quieren triunfar y que tienen la calidad para hacerlo les falta el empujoncito y queremos ser una parte de un apoyo más en ese empujón y por eso por eso surgió un poco emergente este festival se va a llevar a cabo el viernes y el sábado en Toro en la Plaza de Toros que además yo creo que es un entorno maravilloso también y muy atractivo para el público el sitio es fantástico además ahora el ayuntamiento de Toro lo ha dejado precioso lo ha llenado de césped es una maravilla de vista de las fotos de cómo ha quedado y es impresionante poder disfrutar allí de la música ya lo probamos en el primer día del Z la primera jornada fue en Toro y la gente disfrutó muchísimo del entorno yo creo que esta vez pero va a pasar lo mismo va a ser un sitio del que disfrutar mucho de la música claro que sí va a ser además un programa tenéis preparado cargado yo creo de frescura pero también de muchísima calidad sí bueno la apuesta es un poco mezclar eso bandas que están emergiendo que traen planteamientos nuevos que tienen sonidos nuevos con bandas que ya están un poco asentadas por ejemplo nuestro cabeza de cárter este año es Arte Bogotá que pegó la explosión en 2019 la verdad es que es una banda magnífica ya estuvieron con nosotros el año pasado en ADN y es en el que queríamos volverlos a traer esta vez a Toro y es un poco posterior por ahí una banda o dos bandas que son grandes ya que ya están demostrando lo que valen y unirlas a bandas que están intentando despuntar para que se formen entre ellos un poco de sinergia así vean qué pasos tienen que ser los que den al final el año pasado ya ocurrió eso al final las bandas ganadoras del concurso acabaron mezcándose con los con los que estaban más grandes en el festival y aprendieron muchísimo entonces es un poco la apuesta que tenemos por este festival al final esa idea ese objetivo es bonito ¿no? de lanzar a que consigan una proyección esas bandas que están naciendo nuevas que tienen mucha calidad pero les hace falta ese empujoncito que vosotros le otorgáis y también que se mezclen y que tengan ese punto de unión con la experiencia que ya tienen unas bandas que son como Arte Bogotá referentes ya a nivel nacional claro sí además son bandas que además de ser referentes son bandas que hace tres años cuatro no existían entonces han sabido encontrar la fórmula para llegar rápido hasta lo más alto y es lo que queremos que las otras tengan la oportunidad de encontrar también yo creo que la mezcla está bastante bien mezclamos bastante tipo de música no va a ser todo igual hay pop hay indie hay rock hay punk bastante además desde Zamora entonces hay un poquito de todo y yo creo que es un festival muy interesante y además otro de los objetivos que tenemos es acercar a zonas más despobladas como Zamora zonas rurales como en este caso Toro bandas que de otra forma es muy difícil ver hay algunas bandas como el Niña Polaca que están despuntando muchísimo en las salas en Madrid y por ahí que es muy difícil encontrarlas en nuestros pueblos no van a venir a tocar un concierto yo solo a través del tipo de festival yo creo que acercamos un poco la cultura un poco underground que existe en las grandes ciudades la queremos acercar a nuestras pequeñas ciudades y yo creo que este es uno de los caminos claro que sí para esas bandas emergentes cuando las llamáis me imagino que sea todo un orgullo venir a participar y darles la oportunidad sobre el escenario claro siempre están dispuestos la mayor parte viene a través de las más pequeñas viene a través de bueno pequeñas las más nuevas vienen a través de concurso de bandas este año se han presentado más de 400 bandas al concurso que es una pasada el año pasado creo que fueron treinta y tantas este año nos ha desbordado un poquito sí se ha desbordado ha sido como una locura hemos ampliado el concurso de bandas ya no solo es no solo es a nivel regional sino que lo hemos hecho a nivel nacional pues ha disparado el número de oferta y la verdad es que estamos muy contentos con eso intentaremos que la participación de estas bandas sea mayor cada vez en el festival arroparlas no solo que lleguen los dos o tres ganadores de concurso sino intentar hacer algo más pero bueno habrá ediciones que de momento pues venimos de un momento un poco complicado para apostar por muchas cosas nuevas tenemos que ir poquito a poco y este año pues hasta dónde hemos llegado es importante Andrés yo creo ese salto porque en la primera edición había la categoría solo de Castilla y León a nivel regional pero ahora sí que parece que va creciendo porque ya se da ese impulso y ese salto a nacional también sí sí queremos no centrarnos solo en unas pocas bandas y tener esas dos categorías las bandas de aquí si entienden su representación lo que hemos hecho ha sido ampliar pues en vez de dos ganadores hay cuatro y el jurado ha sido estricto el jurado se lo han currado mucho las que pobrecicos me dan un poquito de pena todo lo que bueno pena no que también han podido escuchar muchísimas cosas muy buenas les ha tenido que costar un montón decidirse pero tenemos jurados de la talla de Carlos Escobedo por ejemplo el cantante de Sober que Jorge Fernández que es el que ha sido director de Fácil entonces hay gente de mucha categoría en el jurado y bueno se lo han currado mucho les ha costado porque claro contábamos eso con llegar pues el año pasado fueron 30 llegar a 100 bandas que se presentaran que ya sería muy buena cifra casi más de 400 ha sido un poco locura pero eso es bueno yo creo que también es la respuesta a que se os va conociendo que cada vez son más bandas las que quieren luchar por lo que de verdad les gusta entonces con esto ya tenemos para las próximas ediciones pues la opción de ver qué otras cosas poder hacer con tantas bandas no centrarlo solo en unas poquitas sino intentar dar cobijo a más durante el festival poco a poco iremos viendo lo que se puede hasta dónde podemos llegar cada año claro que sí paso a pasito cuéntanos un poco el programa desgránanos todos esos grupos esas bandas que van a venir porque hay a nivel nacional también hay de Castilla y León incluso hay presencia zamorana sí sí tenemos a vikingo ahí siendo nuestra presencia en el festival pues el primer día el viernes va a ser un poquito más pequeñito van va a haber cuatro bandas no me quiero perder los estanques y chaqueta de chándal van a ser los cabezas de cartel de ese día más o menos que son dos bandas que están triunfando ya por donde van tienen un sonido muy interesante y la verdad es que merece muchísimo la pena verlos luego está la vikingo como parte de nuestro nuestro pequeño granito de arena en el festival de Zamora y uno de los ganadores del concurso que es los que se presentan esta vez son el viernes es un poquito cortito hemos tenido un pequeño problema con un par de bandas que por enfermedad no pueden estar como son chef creador y otro de los ganadores del concurso no van a poder estar son cosas que están pasando este año mucho la verdad es que aparte de nuestros festivales yo vengo de estar en otra hora de vacaciones y por dos lados oyes noticias y la verdad es que está siendo complicado mantener los carteles completos porque todavía el COVID está ahí está un poquito ahí no nos despegamos pues de vez en cuando bajas bajas por enfermedad sigue habiendo y nos va a costar un poquito y luego el sábado ya el plato el sábado ya va a ser ya desde las 5 de la tarde creo que se abre si se abren puertas a las 5 y media los dos días el viernes también o el viernes un poco más tarde el viernes empezamos a las 7 con calma para que la gente pueda llegar tranquila y el sábado se abren puertas a las 5 y media el calzacartes sería Sar de Bogotá la compañía Bala que es una bandaza son dos chicas impresionantes de gallegas que hacen pop rock o sea rock punk rock perdón pero muy cañero muy cañero la verdad es que estando solo en el escenario parece que está todo lleno es impresionante los que te decía antes Niña Palaca también actúa en el sábado y luego los dos ganadores los resto de ganadores de concurso de bandas mi niño también estará ultra ligera la verdad es que es un cartel bastante bastante completito con muchos estilos musicales sobre todo música independiente que es lo que buscamos un poco que no sea lo mainstream que no sea lo que nos quieren meter por los ojos todo el rato entonces yo creo que es un cartel muy disfrutable muy para todos los gustos y muy para pasárselo muy bien además si porque como dices hay muchísimos géneros si no te gusta uno al final te engancha al otro y si no el otro y el otro pero al final por experiencia estás en un festival que hay música en directo y la música en directo casi siempre está muy bien es que hay muchas diferencias entonces yo animo a la gente a que vaya más sobre todo a la gente de toro que están allí cerquita ellos pueden conseguir además la entrada más barata gracias al ayuntamiento de toro la pueden comprar allí en el teatro de la torre y yo les animo a ir porque van a ser dos tates muy divertidas y muy interesantes en toro para informarse de precios y abonos en la página web tenéis todo explicado en la página web del festival o a través de la etiquetera ticketgate.es es donde tenemos todo explicado cómo conseguir las entradas habrá allí entradas también en taquilla pero bueno siempre con la entrada de antes es mucho mejor aunque seguro que llegan muchos rezagados sí, siempre, siempre siempre pasa en todos los sitios la gente hasta el temor a veces no sabe y más según estamos con estas cosas de baja tal que igual la compras hoy mañana no puedes ir es complicado este año parecía que iba a ser todo muy fácil y está siendo el más difícil de todos claro, porque para nosotros incluso algunas cosas más complicadas que el año pasado que hicimos todos los festivales en formato COVID con todas las medidas fue muchísimo esfuerzo de organización pero al final era poquita gente poquitas bandas poquitos días y este año hay cosas que eran porque se escapan a la organización había que hacer todo esto también y aparte que hay muchísima gente muchísima competencia este año hay muchísimos eventos por todas partes es una locura hay muchas ganas es verdad muchas ganas muchas ganas de hacer cosas pero a veces tampoco hay gente para todas entonces está siendo está siendo complicado nada este año en el mar de festivales y de eventos ahí estamos vosotros lanzáis este fin de semana este festival segunda edición festival emergentes pero como decimos no paráis el Z-Life ya es un referente yo creo para todos estáis consiguiendo un gran público cada año superáis y es difícil decirlo pero yo creo que ya vamos está consolidado si yo creo que el Z ya es un festival consolidado en España ya es pues son menos de los grandes de España todavía del metal pero pero danos tiempo yo considero que somos ya el más grande de los pequeños tenemos un cartel muy internacional que ningún festival de nuestro tamaño tiene en España entonces eso pues nos está poniendo ahí un poquito en el punto de mira yo creo que vamos bien o sea están los muy grandes y luego nosotros llegamos ahí poco a poco creciendo cada año lo que podemos lo que nos permite nuestras fuerzas y nuestro esfuerzo económico que es que esto parece que no pero muy caro claro que sí es mover mucha gente también es mover mucha gente mover muchas bandas los presupuestos son muy altos y hay que hacerlo casi todo con el dinero del nuestro del promotor entonces a veces hay que ir despacio no se puede tampoco correr mucho pero vamos gracias a ayuntamiento y diputación estamos consiguiendo pegar los acelerones que necesitamos porque si no sería imposible en emergentes por ejemplo sin el ayuntamiento de todo y la diputación de Zamora sería una cosa imposible hacer ahora mismo y en el CETA pues nos están permitiendo crecer mucho más depresa de lo que podríamos nosotros la verdad es que el apoyo institucional es muy importante tenerlo creo que a través de lo que hacemos le devolvemos a la sociedad lo que nos dan el impacto económico que deja un festival como ACETA en Zamora es muy grande tenemos muchísima gente trabajando este año sabía 40 o 50 personas trabajando solo para nosotros ¿y cuántas personas vinieron? porque era abrumador verlo incluso por las calles ya no solo en el festival este año pues se harían las 3200 diarias más o menos o sea cuando hablan también de festival pues en esto está en las 10.000 personas más o menos que es contándolo de los tres días mucha gente mucha gente en hoteles mucha gente en pisos de alquiler mucha gente por la ciudad mucha gente comiendo esperamos seguir creciendo y que dentro de poco las 10.000 sean al día en vez de en total estamos en ello tampoco queremos pasarnos mucho más porque si queremos que el festival siga siendo agradable de venir que no sea machificado pero por lo menos por lo menos pegar ese estirón y crecer para mantenernos ahí para poder decir pues todos los años va a haber Z y todos los años vamos a poder seguir y vamos a dejar una rentabilidad en la ciudad que siempre ha sido uno de los objetivos de todos nuestros proyectos Z, el ADN, el emergentes uno de los objetivos siempre es devolver un poquito o devolver más de lo que nos dan incluso a veces es como si solo fuera para ganar dinero pues igual estos cinco años lo habíamos dejado hace tiempo pero yo creo que sí que lo estáis haciendo de conseguir darle o devolver un poquito eso sí, yo creo que sí poco a poco queremos estar más dentro de de nuestra zona de nuestra ciudad poco a poco pues vamos trabajando en ese aspecto pero bueno estas cosas pues van despacito pero vamos yo creo que con el Z el objetivo está prácticamente conseguido ahora hay que darle tiempo a ADN y emergentes para que nos permitan hacer lo mismo eso te iba a preguntar porque hemos hablado de emergentes porque es la cita de este fin de semana del Z Live el gran festival por así decirlo pero también tenemos ADN que ha sido hace nada en las ferias y fiestas de San Pedro sí, sí, hace 15 días pues otro festival igual el Z de heavy metal el ADN queremos tirarlo un poquito más hacia el indie y así y era pues bueno ya que tenemos la organización tenemos el sistema montado pues ¿por qué quedarnos solo en un estilo musical? vamos a intentarlo porque si podemos tener dos fines de semana de llenos en los hoteles de Zamora para que nos vamos a quedar con uno entonces es un trabajo para nosotros es mucho más trabajo porque nos piden descolongar nosotros pues estamos más hemos crecido con el tema del Z con el heavy es otro tipo de público otro tipo de sistema de todo o sea la publicidad y todo es muy diferente pero bueno no tenemos miedo a nada pero al final abarcáis todos los públicos que eso también es importante para una ciudad como Zamora sí, sí pasa que es diferente entonces es difícil es muy difícil a veces parece bueno ya hacéis el Z así ya podéis hacer los demás iguales no, no cuesta ¿no? cada uno tiene los suyos hay que empezar todos desde cero y hay que ir poco a poco pero bueno quien dijo miedo claro que sí una última llamada para todos los que nos están viendo en casa para que acudan este fin de semana a la Plaza de Toros de Toro y disfruten de ese festival emergente sí, yo creo que que si hay posibilidad de ir es un festival para no perderse es un festival para descubrir bandas o sea yo escuchando las bandas que he escuchado yo me cargo de hacer las notas de prensa después de escucharlas hay algunas que dices madre mía Stanques por ejemplo pues no lo conocía no sabía nada de ellos y te quedas con un toque de esta banda que la quiero seguir un poco Arde Bogotá me pasó el año pasado con ellos Bala ya las conocía un poco pero también es como hay que seguir la pista a estas bandas y todas las que hay en el festival seguro que además teniendo tantos tantos palos tocando tantos palos seguro que hay alguna que va a ser referente para mucha gente en los próximos años porque lo están haciendo muy bien si es que al final muchas veces es el desconocimiento y a través de estos festivales se pueden descubrir esas bandas que igual no las escuchas y dices anda me gusta y a partir de aquí eres ya seguidora es que ahora mismo la oferta musical online es tan amplia que es muy difícil centrarse o una banda despunte ahí porque hay millones no te puedes encontrar o sea es muy difícil encontrar cosas los festivales de este tipo pues sirven para eso pues ya estamos unos cuantos comiéndonos la cabeza escuchando muchas bandas intentando traer lo que nos parece que funciona mejor lo que suena un poco mejor y pues hacemos la preselección la idea es que la gente venga y diga pues mira de esta preselección me voy a quedar con este con este con este que me han gustado y los voy a seguir esperemos que funcione para eso yo animo a toda la gente a que se acerque a Toro va a ser un fin de semana muy divertido y además Toro es maravilloso para pasar ahí unos días no tiene desperdicio Andrés muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y contarnos todos estos festivales que organizáis de verdad y que muchísimas gracias por hacerlo muchas gracias a vosotros por invitarnos y por ayudarnos a difundir un poquito todo esto que hacemos que si no sin nosotros solos es muy difícil encantados de hacerlo gracias pues continuamos y ahora vamos a hablar de inclusión y diversidad porque son dos de las señas de identidad del centro sociocultural Peromato de Zamora entre otras muchas cosas realizan un montón de talleres inclusivos Pablo Carretero nos muestra algunos de ellos la clave es la inclusión aquí este es el centro sociocultural Peromato aquí se están realizando diferentes talleres que vamos a conocer aquí en Castilla y León directo y por supuesto en los que lo que se trata es también de intentar incluir a las mayores personas posibles vamos a conocer un poquito más lo que están haciendo y lo que han hecho aquí en unos minutos en Castilla y León pues en el menú tenemos muchas cosas de las que hablamos pero en algunos de los talleres por ejemplo cuando hablamos de pintura con diamantes lo más importante es correr la finalidad Adrián ¿cuál es la finalidad? Muy bueno pues al final la finalidad es generar un espacio de entendimiento y de respeto de la diversidad para todos los ciudadanos de Zamora pero sobre todo para personas que tienen algún tipo de dificultad y necesitan un espacio donde puedan desarrollar actividades y nosotros lo que intentamos es que esas actividades la desarrollen con cualquier ciudadano cualquier vecino de la ciudad que puedan venir y generar ese espacio inclusivo que es lo que busca desde el principio este proyecto normalizar entiendo entre uno que haya personas que hay que incluir lo que hablabas juntarlo un poco todo eso es y al final que haya diversidad y que todas las personas se sientan parte de algo y construir comunidad y lo que estamos viendo ahora es uno de los talleres que se han hecho ¿no? Sí, es un taller de sombreros que Nerea que está implicada seguro que os lo explica mucho mejor Nerea este taller oye, os ha quedado espectacular este taller ¿por qué los sombreros? Pues hoy como es el 8 de marzo el Día de la Mujer hemos querido hacer un homenaje a las mujeres a las sin sombrero que son aquellas mujeres de la generación del 27 aquellas pintoras importantes ilustradoras filósofas que tuvieron unas creaciones importantes y que vieron limitado su espacio porque era una esfera dedicada a los hombres entonces intentaron hacerse su lugar y a modo de reivindicación entre los años 20 y 30 en España se quitaron su sombrero en la Puerta del Sol para reivindicar ese espacio intelectual Y esto es un homenaje Oye Nerea enhorabuena porque os ha quedado espectacular aparte de lo original que es la idea y Adrián seguimos por aquí porque ahora lo que tenemos por aquí fijaos que vamos a avanzar uno o dos metros y ya estamos en otro taller en este caso ¿de qué es? Este es un taller de pintura con diamantes Es un taller de pintura con diamantes vamos a preguntar aquí a algunos de los usuarios bueno que estás haciendo oye te está quedando también espectacular es increíble como ya estás terminando ¿no? casi 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 terminando pero todavía no oye tienes talento porque es espectacular vamos es para llevarse a la casa y enmarcarlo es la primera vez que lo haces esto nunca lo había hecho ¿y qué tal la experiencia? me encanta me encanta la experiencia ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer eso más o menos? pues desde que empecé aquí el taller vole un mes este es el trabajo de un mes aquí que se está realizando en este taller en donde veis que está trabajando un montón de gente y Adrián lo he dicho está súper optimizado el espacio tenemos muchas cosas que enseñar también en muy poco tiempo en este caso ¿qué tenemos aquí de izquierda? este es un open office es un espacio de trabajo que lo que buscamos es tener un lugar donde las personas se sienten y puedan trabajar en equipo y construir proyectos conjuntos es una exposición además sí, sí, sí hay por aquí una exposición que yo creo que mi compañera Sonia os la puede explicar mejor porque intentamos que cada mes haya una exposición de artistas preferiblemente zamoranos una de las cosas que hacemos en Peromato es ceder el espacio tanto a cualquier persona que quiera poner en marcha o que tenga alguna iniciativa de algún proyecto sociocultural y también por supuesto a artistas de la ciudad que puedan exponer ¿en este caso quién está exponiendo aquí? en este caso está exponiendo una artista zamorana de la zona de Sallago que se llama Susana Vega es una artista que tiene discapacidad auditiva y como ella comentó que iba a desarrollar mucho más la visión pues en este caso hay forma de ver Zamora y de compartirla con nosotros como es la inclusión todavía muchísimas cosas de las palabras y muy poco tiempo porque aquí hay otro taller directamente estamos llenos de talleres en todos los lugares hay talleres este es un taller de ocio creativo es un espacio que tenemos los martes por la tarde en el que cualquier persona cualquier vecino de Zamora puede venir a desarrollar aquí actividades y al final estar con gente charlar y lo que hablábamos de construir comunidad ¿y aquí qué estáis haciendo concretamente? pues vamos a hacer un bolso vamos a intentar a intentar hacer un bolso bueno, hombre intentar lo que te iba a decir intentar ya es muy pesimista está quedando muy bien estupendo ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? poco ¿cuánto es poco? para que nos haga una idea que nosotros no somos expertos pues un mes póngame un mes así bueno es un mes de trabajo que oye que está dando sus frutos cuando los tengas terminados nos los tiene que enseñar por supuesto lleno y todo porque lo vea carga claro si no no vale para nada un bolso si no lo llenamos de cosas en este caso también vemos aquí ordenadores por aquí porque este es ya el último taller que vamos a enseñar ¿no? sí, este es el último taller que tenemos esta tarde ¿no? en este caso tenemos un un espacio informático que dedicamos pues a a diferentes talleres ¿no? y en este caso estamos haciendo un taller para poder pedir cita al SACIL por internet ¿no? porque con esto del COVID nos hemos encontrado muchos problemas sobre todo las personas mayores o personas que no controlan la biotecnología ¿no? y se han encontrado con esta brecha digital de que llamaban a los centros de salud estaban saturados no les cogeían el teléfono y no podían pedir cita porque no sabían manejar un ordenador o la aplicación de SACIL con esta ¿no? vivimos ya con él lo mismo con los cajeros estamos también con otro taller para enseñar a las personas mayores a utilizar los cajeros intentamos un poco pues reducir esa brecha digital que tanto afecta a muchas personas ¿no? no vamos a ir yendo pero antes vamos a ir preguntando por aquí ¿qué tal lo llevas? muy bien muy bien muy bien y además hoy es tu primer día ¿no? hoy es tu primer día ¿es interesante? es muy interesante sí interesante bueno pues nosotros nos despedimos desde aquí desde las personas que están haciendo este curso de SACIL con este taller y ya estáis viendo todo lo que están haciendo también en favor por supuesto de la inclusión pues ya lo han visto en ese peromato de Zamora hasta cuatro talleres diferentes hemos podido descubrir y también contemplar en un solo día así que una iniciativa con la inclusión y la diversidad como señas de identidad nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos con mucha más música una cita para mañana por la noche en el teatro Ramos Carrion Continuamos en este programa de miércoles y ahora vamos a hablar de música esa música que tanto nos gusta y sobre todo del talento zamorano que como saben tenemos mucho y muy bueno creo que a los que del otro lado ya nos está esperando conocido por todos además en Zamora Diego Rubio ¿cómo estás? buenas tardes hola buenas tardes cita mañana importante con la música en Zamora Capital precisamente en el teatro Ramos Carrion porque presentas tu nueva gira ¿no? sí la verdad es que muy contento de volver a Zamora es la primera vez que toco desde que empezara la pandemia así que muy contento de volver a Zamora y sobre todo de empezar la gira en mi ciudad yo creo que eso es muy importante ¿no? que ese inicio de la gira sea precisamente en tu ciudad sí la verdad es que sí la gira va a empezar en octubre me va a llevar de octubre a junio del año que viene son 20 conciertos que daré alrededor de toda España y bueno quise aprovechar que ya toqué hace varios años en el Ramos Carrion para volver a repetir y empezar la gira en mi ciudad y además en un momento yo creo en el Ramos Carrion con esas noches del Ramos que al final siempre crean un ambiente un poco también intimista íntimo y sobre todo muy de producto local sí la verdad es que es muy interesante la idea y a mí me gusta mucho además más que un concierto va a ser una fiesta porque es la primera vez que hago una gira es muy difícil en música clásica que alguien te patrocine una gira y bueno para mí más que un concierto es una celebración de comenzar mi primera gira pues sí la verdad es que desde aquí enhorabuena por conseguir eso porque además yo creo que ya eres a nivel nacional e internacional un poco referente y muy conocido pero ¿qué esperas mañana en el Teatro Ramos Carrion del público zamorano? Sí tuve la suerte hace algo más de un mes que la marca de percusión Adams Percussion que es la más importante dentro del mundo de la percusión me nombrará artista es un privilegio y un honor porque es algo que nunca hubiera soñado y poder estrenar la gira en mi primer concierto como artista Adams pues la verdad es que es un lujo ¿y qué esperas del público zamorano mañana? Pues nada espero que disfrute conmigo es un concierto que dura un poquito más de una hora voy a tocar obras que se alejan un poco de lo clásico siempre voy a estar acompañado con pistas de audio es un poco de electrónica el programa que llevo es muy distinto a lo que he hecho en otras ocasiones por lo que si alguien me ha visto en años anteriores pues no tiene absolutamente nada que ver así que espero que disfruten conmigo que se tomen unas tapitas y unos vinitos mientras viene el concierto y bueno que se lo pasen bien seguro que sí yo creo que esa va a ser la intención y ese va a ser al final el compromiso de la noche de mañana siempre dices que o siempre es tu espectáculo yo creo que muy innovador y para todos los públicos pero me ha llamado la atención leer que dices que donde todo lo inimaginable se hace realidad ¿es verdad? Sí es verdad que la gente que de primeras piensa en un concierto de marimba siempre puede resultar incluso un poco aburrido porque un instrumento solo como la marimba durante más de una hora pues sinceramente puede resultar un poquito aburrido entonces siempre he querido que a mí sobre todo eso no me pase entonces siempre ando innovando siempre ando buscando cosas nuevas y fue aquí donde conocí a un compositor que es de los más importantes que existen ahora en el mundo de la percusión que se llama John Fassas del cual toco tres obras y en el programa tocaré cuatro entonces es un tipo de música muy distinto que de verdad que no habéis escuchado nunca y os animo a venir porque es un espectáculo tanto visual por ver unos instrumentos tan grandes como sonoro porque la verdad es que es un programa muy impresionante Hablas precisamente de lo sonoro y yo creo que es que a través de esa marimba consigues sonidos realmente emocionantes Sí en el concierto tocaré dos instrumentos que son los que voy a empezar el programa la gira son la marimba que lo veis de fondo detrás es el grande y luego el vibráfono que es un poquito más pequeño y son es de metal entonces sí produce sonidos muy dulces pero a la vez fusionado con la música electrónica está muy bien Hablabas de que es muy difícil tener una oportunidad de una gira sobre todo en música clásica pero sí que es verdad que ya eres considerado uno de los percusionistas internacionales más virtuosos del momento eso causa pánico porque tendrás el momento de la euforia pero no sé si también cierto temor y respeto no la verdad es que no en cuanto me nombraron artista Adam después del del shock ya directamente estuve intentando hacer el el proyecto más ambicioso que siendo realista y que me dejaran y se me ocurrió el el proyecto que voy a llevar a cabo que me aceptaron y me patrocinaron y y para nada yo encantado me he abierto las puertas de muchísimos sitios estoy encantadísimo estoy orgulloso y le debo básicamente toda la gira se la debo a Adams así que encantado de hacer conciertos y en vez de 20 se fueran 40 pues pues mejor pues quién sabe todo es empezar y primero están esos 20 pero igual luego salen más y es que además vas a estar en muchísimos países no más que estar en muchísimos países he estado en muchísimos países la gira es la gira es a nivel nacional y como ha sido también eso de a nivel internacional porque al final también es mostrar tu música tu amor yo creo por esos instrumentos a veces muy desconocidos fuera de España sí bueno yo estudié fuera entonces al estudiar fuera estudié en Bélgica y eso me abrió y me dio las facilidades de tocar tanto en Bélgica como en los países vecinos entonces si es verdad que he tocado mucho por Europa me moví mucho por Europa hasta hace unos años que volví a España volví a Zamora quise empezar desde cero y nada y la gira salió a nivel nacional y contentísimo bueno yo creo que es un primer paso ¿no? al final volviste a tu tierra para empezar de cero y no ha ido mal a priori no, no no ha ido mal la verdad es que no estoy muy contento lo que pasa es que pilló el COVID pillaron muchas cosas y bueno todo ha ido muy despacio pero si es verdad que cuando ha terminado todos estos años complicados pues mira bueno el COVID dicen que si para algo ha servido positivo es también para que descubramos y nos identifiquemos más con la música en tu caso puede ser también una virtud ¿no? sí yo encantado sí es verdad que cuando empezó el COVID todos tuvimos yo incluido la sensación de que a lo mejor era el momento de parar yo me dedico a ello soy profesor también pero sí es verdad que es muy complicado ya antes del COVID era complicado vender conciertos de marimba pues imagínate después entonces bueno sí ha servido para bien porque a través de los vídeos que subía a redes sociales al no haber conciertos fue por lo que se pusieron en contacto conmigo y me cogieron como artista Adams y Diego ¿cómo es eso de fusionar música clásica con la electrónica? porque no tiene que ser nada fácil pues no es complicarme la vida básicamente es complicarte la vida tener que comprar micrófonos tarjetas de sonido innovar probar equivocarte millones de veces y si es verdad que es más complicado porque la música electrónica al tocar yo encima de pistas de audio no te da esa libertad de poder respirar y tocar como tú quieres sino que tienes que ir detrás de la pista al final como si fuera un instrumento más de un grupo de música tengo que tocar desde que empieza la canción desde el segundo uno hasta los siete minutos que puede durar sin perder la concentración porque la pista de audio sigue y para terminar Diego ¿qué te ha dado a lo largo de todos estos años la música? algo que destaque por encima de todo que me haya dado pues tanto me ha dado como me ha quitado porque la música es una carrera muy complicada te quita mucha infancia te quita todo yo tenía amigos y me daba mucha envidia porque yo durante la carrera me pasaba estudiando 14 horas al día mientras otros amigos estudiaban otra carrera pues estaban todo el día de fiesta o estaban todo el día viajando y yo no pude hacerlo cuando termines la carrera cuando te dedicas de manera profesional pues es más de lo mismo yo tengo 34 años y sigo estudiando 5 horas al día estudio me levanto temprano estudio 5 horas como rápido y me voy a trabajar ese es mi día a día entonces es muy duro es muy sacrificado ¿no? el mundo de la música sí pero bueno tienen las partes buenas que bueno yo me siento orgulloso de todo lo que hago estoy muy contento y parece que lo hago bien porque van saliendo cosas claro que sí al final es muy importante también poder dedicarle muchísimas horas a lo que de verdad te apasiona sí pero más que nada por obligación ojalá yo no no estudiara y fuera al concierto y me saliera solo el programa que que he montado lo llevo montando desde desde principios de noviembre y estamos en julio y aún así todavía me queda retocar cosas hasta octubre que empieza la gira y desde noviembre no hay día que haya estudiado menos de cinco horas o sea que el trabajo se lleva por detrás yo creo que nunca se ve que parece que los artistas subís al escenario y ya está hecho pero no no hay muchísimo trabajo detrás y muchísimo esfuerzo y sacrificio por lo que cuentas sí yo creo que cada vez las redes sociales ayudan a que se vea esa parte de estudio o sea lo normal hace años era ir al concierto y ya está ahora sí es verdad que gracias a las redes sociales pues más o menos vamos contando el día a día las horas de estudio los problemas cuando salen mal cuando salen bien entonces yo creo que la gente ya está más mentalizada en que en que en que estudiamos muchas horas si es verdad que a lo mejor se piensa en que estudiamos más cuando somos estudiantes que cuando nos dedicamos a ello y básicamente bueno es verdad pero básicamente es porque no tenemos más tiempo yo si tuviera todo el día pues estaría estudiando mis 11-12 horas ahora trabajo como cualquier persona entonces aprovecho todo lo que puedo y cuando estoy trabajando pues incluso en el trabajo pues también aprovecho todo lo que pueda estudiar claro hay que compaginar un último llamamiento para todas esas personas para todos los zamoranos que acudan mañana al Teatro Ramos Carrión a disfrutar de tu concierto de ese inicio de la gira que aunque todavía haya que esperar unos meses para poder verte a nivel nacional vamos a poder vivir en primicia y aquí sí yo animo a todo a todo el que no tenga absolutamente nada que hacer a pasar un buen rato es una hora de un poco más de música se lo van a pasar bien lo voy a intentar hacer divertido ameno para todo el público si no les gustan pueden beber unos vinos o simplemente charlar con los amigos es lo bueno que tiene el formato del Ramos Carrión en la terraza es que aparte de ser un concierto hay stands de marcas de vino que puedes beber con los amigos puedes hablar no va a haber ningún problema ya os digo que es más que un concierto es una celebración y una fiesta por el inicio de la gira claro que sí Diego muchísimas gracias por haber estado con nosotros en 8 Magazine Verano te deseamos toda la suerte posible en este inicio de gira también en todo el aprendizaje y trabajo que hay detrás y que consigas muchos más éxitos muchísimas gracias gracias Diego pues ya lo saben cita ineludible mañana en el teatro Ramos Carrión con Diego Rubio con esa marimba también y con esos instrumentos de música clásica que se fusionan con música electrónica un placer un talento que tenemos aquí en Zamora muy presente así que no se lo pueden perder ya lo saben hacemos una pequeña pausa por la publicidad y a la vuelta seguimos con muchísimos más contenidos y también muchísimos más asuntos que tratar pues llegamos a la parte final de nuestro programa y que mejor que hacerlo de una forma festiva con un ambiente cargado y lleno de alegría diversión y fiestas porque ayer ya les mostrábamos ese pequeño aperitivo de cómo van siendo las fiestas de los pueblos de cara a este verano pues bien hoy tenemos otra cita en este caso vamos a viajar hasta Fuentes Auco porque durante este fin de semana han celebrado y homenajeado bien a su patrona nuestro compañero Pablo Carretero se desplazó hasta allí el domingo por la mañana a primera hora de la mañana para disfrutar de los tradicionales espantes una tradición muy arraigada ya lo saben a toda la localidad de Fuentes Auco y sobre todo con unos vecinos y un pueblo muy 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 amante de los toros Fuentes Auco ya lo sabéis es tierra de garbanzos también de esparragos pero una de las cosas que más le caracterizan son los festejos taurinos este fin de semana se han celebrado los tradicionales espantes y hay un auténtico ambientazo os vamos a enseñar todo lo que tiene que ver con los espantes y por supuesto cómo han vuelto después de dos años de pandemia ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenéis ganas de que volvieran ya los espantes a Fuentes Auco después de la pandemia Mucho muchas ganas de que volvieran a los espantes la gente está con ganas de fiesta porque ya llevábamos dos años que no había espantes y eso y la gente la ha cogido mira la gente que hay de toda la provincia vienen de Segovia hasta asturianos vienen a las fiestas de Fuentes Auco que da la sensación de que sin espantes no es Fuentes Auco ¿no? Hombre, claro lo típico de los Fuentes Auco son los espantes ¿y por qué son tan importantes los espantes? porque viene mucha gente y es de tradición de muchos años de los antiguos claro, yo tuviera mi suegro que es el de los que prohibió venir los caballos porque antes se ponía esto de caballos con mucha gente y primero para que salieran mejor las fiestas y todo pues venir menos caballos y solo encierran los ganaderos y los que somos vamos, vecinos de Fuentes Auco además es un poco con la nobleza del pueblo llano los caballos la gente a pie participan es que todo el pueblo al final todo el pueblo todo el pueblo todo el pueblo y la gente pues acude aquí a Fuentes Auco de la comarca dicen que es la capital de la huareña como fiesta de Fuentes Auco encima el prado el prado que tiene que no lo hay por aquí de bonito el prado este Sí, hombre, claro que sí después de tres o cuatro años y poder disfrutarlo pues sí Ya hemos crecido además desde entonces ¿no? Hombre, un poquito sí Hombre, han cambiado las cosas, claro Bueno, ¿cómo los estáis viendo este año? Malamente pero se ven bien hombre hace mucho calor pero es lo único malo que tiene Bueno, el calor no ha parado a nadie de venir aquí en ningún caso aquí No, eso no, eso no eso no lo para nada Sombrilla, abanico y es lo que hay Y agua, y agua y mucha agua Claro, ya es segundo día de fiestas, ¿no? ¿Cómo lo lleváis a las fiestas hasta ahora? Bastante bien Se nota, se nota que no hemos tenido fiestas y pues nada estamos aquí aguantando ¿Cómo estáis aguantando estos días? Hombre, pues muy bien que somos saucanos Lo más importante son los espantes es la fiesta o es todo en general Es todo Se disfruta y ya está como tiene que ser Bueno, y después de tantos años se ha cogido con más fuerza yo creo, ¿no? Hombre, por supuesto Digamos que Fuentes Sauco ahora es un pueblo como unos 2.000 habitantes y hace 40 años tenía 5.000 y pico Entonces ahora lo que vienen son nietos, primos que no se ven durante el año que cada uno vive en un lado y nos vemos Es un poco la manera de ver a la familia Claro, es una manera de unir un poco o sea, es la gente saucana también de fuera pero... Fueron para Bilbao para Barcelona para Santander para Madrid y yo, por ejemplo es donde veo a mis primos una vez al año yo fui para Madrid mis padres, vamos y el resto de la familia para Santander para Barcelona y es un poco el nexo de unión de muchas familias aquí y es un poco... Bueno, ¿cómo lo estáis disfrutando la fiesta, el hecho? Yo he dormido poco pero bueno, supongo como todo el mundo Claro, son días en los que se duerme poco y se divierte uno mucho ¿no? También después de dos años no sé si estamos un poco desentrenados Bastante Bastante Sí, sí Yo creo que las talanqueras han estrechado y eso son más estrechas que otras veces o yo no cojo igual Que hemos cambiado nosotros o igual las talanqueras Bueno, hablamos del festejo en sí si nos podéis explicar un poco para la gente que somos de fuera que igual no entendemos tanto por qué son importantes los espantes Bueno, también es un poco nobleza, pueblo hemos oído ¿no? Es un poco un... Creo que es una tradición que viene tiene ya siglos La gente de dinero antes tenía ganado y la gente pobre no y cuando venía la gente rica con el ganado se lo espantaban la gente pobre y viene de ahí me parece los espantes Bueno, ya que de aquí se quede ya para... que no volvamos a tener interrupción, ¿no? Claro, a ver, a ver Ojalá Yo llevo viniendo 25 años y he parado estos tres estos dos años, vamos Sois de Madrid ¿Pero con raíces saucanas o no? Sí ¿Y qué tal? Venimos a menudo por ahí ¿Venís todos los años? Sí ¿Lo lleváis de menos los espantes? Está muy bien La verdad que tiene su... su... Su gracia tiene su... Sí, además es uno de los festejos taurinos que es genuino que es original de aquí de Fuentes Sauco ¿no? Está muy bien Los espantes este año después de dos años sin pandemia con la pandemia ¿cómo lo estáis llevando? Es una alegría que vuelva a los toros aquí a Fuentes Sauco ver los espantes además algo único y la verdad que muy contentos de ver el ambiente la gente animada así que nada que siga así otro año más ¿Cómo estáis parando? También son días encima en los que estamos un poco cansados ¿El segundo día de festejos taurinos? No hay cansar, tío estamos aquí después de tantos años viniendo hubo un parón pero ahora ya estamos contentos de vuelta y nada que siga que siga la fiesta y la gente animada alegría de noche de día hay que hacerlo todo Para la gente que somos de fuera que igual tampoco lo entendemos mucho ¿por qué son tan importantes los espantes para Fuentes Sauco y en general este festejo taurino que como decimos que es original de aquí? Pues efectivamente porque tiene mucha tradición y hace muchísimos años que lleva este festejo así y es algo único entonces mira cómo está de lleno la pradera la gente entonces es algo para los saucanos muy nuestro Nos habéis dicho que vosotros sois de afuera ¿no? Sí de Valladolid Bueno ¿cómo venís aquí a Fuentes Sauco? A ver el espectáculo de los espantes que no lo hayamos visto nunca y a disfrutar del evento que hacía mucho que no veíamos ya torros así en el campo como hoy a verlo un poco y a disfrutar del día y de la fiesta que hay aquí en Fuentes Sauco Como gente de fuera ¿cómo veis los espantes este fotobrino? Bien es una cosa bastante curiosa que no ves muy a menudo algo bonito algo curioso y bueno en su parte también peligroso porque hay que saber estar ahí no cualquiera puede estar allí antes de los toros pero bueno bastante curioso ¿Venís todos los años? No es el primer año que yo por lo menos vengo a verlo y sí me ha gustado sí es bonito una cosa que sí vería más veces por aquí de Valladolid habíamos dicho de la flecha vamos de la flecha y de la flecha ¿conocíamos el espectáculo taurino este antes? yo lo había escuchado por ahí pero no había venido nunca y está muy bien yo soy amante del toro y me encanta y el ambiente ¿qué te parece? muy bien gente enrollada bueno y a disfrutarlo que es lo importante yo llevo viviendo los espantes desde que era pequeño siempre aquí hemos venido los espantes todos ¿viéndolos desde pequeño cómo es haber estado dos años sin poder verlos? pues perder una tradición que es tan grande para la gente del pueblo es un palo muy gordo a ver ahora después de dos años que es la situación del COVID pues es una cosa muy fuerte pero volvemos a sentir lo mismo de siempre estamos desentrenados después de dos años un poco pero bueno hay que hacerse a todo ¿qué hay que tener en cuenta en los espantes? no sé si has participado alguna vez o solamente los has visto he participado este año más o menos pero a ver hay que ser valiente y saber lo que haces no es ponerse delante un toro y ya está sabes y además con un festival así tan original tan genuino de Fuentes Aúco no lo hay en ningún otro lado se ha copiado de hecho de aquí tenéis que estar orgullosos ¿no? de este festival sí la verdad es que estamos orgullosos de tener esta fiesta tan grande y de ser tan famosos los espantes de Fuentes Aúco hemos vivido una pandemia de por medio pero en cualquier caso ¿cuánto es algo que puede volver a vivir la tradicional fiesta de los espantes y una persona de las que por supuesto no se lo puede perder ninguno de los años eso acá de Eduardo Folgado Eduardo para empezar ¿qué tal estás en estos días? bien, bien muy ajetreado está toda la corporación volcada con las fiestas con ofrecer unas grandes fiestas pero la verdad que estamos satisfechos por el resultado de lo que vamos a tener bueno para empezar como van los espantes que tal como los han vivido la gente nos dice que hoy más mejor que ayer ¿cuál es tu sensación? hombre se han esforzado después de ayer tener pues no un resultado pues el resultado que hubiera deseado los espantadores también han han tenido gran función gran trabajo de lo que han hecho y por lo tanto pues hombre pues ha salido hoy muy bien o sea volvemos a los orígenes volvemos a tener espantes después de esta pandemia así que es fundamental el resultado bueno en cualquier caso no se también tiene muchos siglos de historia también es verdad que explicárselo a los zapateros estamos bastante enraizados con esta tradición pero en cualquier caso si podemos volver a los orígenes Eduardo esto de los espantes como surge pues eso hay varios hay varios leyendas varias que a lo largo de la tradición a lo largo de los años se van contando o sea al principio fue una unificación de las fiestas había dos parroquias Santa María y San Juan hubo una unificación de fiestas y decidieron soltar unos toros entonces esa fue realmente el origen de 1500 y algo o sea que tiempo tiene luego dicen pues que el origen es que pues los ricos las personas ricas del pueblo cuando se casaban metían los toros al pueblo hasta que la gente se pone hasta que la gente pues claro era para un poco reírse del pueblo burro del pueblo llano por lo tanto la gente lo que hizo fue ponerse de pantalla a ellos para volver a esos toros para que se volvieran los toros y es un poco el origen como hemos visto traen los caballistas a los toros por el campo y ahí pues la muralla de personas de pues valientes personas valientes ciudadanos que lo han dado todo se consigue que la manada de toros con bueyes vuelva a donde estaba y no entre al pueblo claro porque hay que recordar que hacen un gran trabajo también las personas del pueblo al final en estos momentos porque recordamos que al final son toros es una cosa peligrosa y que oye pues hay que saber llevarlos hay que saber trabajar en general el pueblo está muy volcado con los espantes está claro que sin el pueblo los espantes no tendrían sentido ni sentido ni función ni la labor que desempeñan es el pueblo o sea lo hace todo o sea desde los desde los caballistas que están también pues voluntarios gente del pueblo que se mete hasta los espantadores que están ahí con sus arrochas por decir así con los preparados para dar vuelta para volver a los toros por lo tanto sin el pueblo no se podría hacer esto y de cara al exterior porque claro es un festejo taurino que realmente es genuino de aquí de Fuentes a Uco ¿cuál creéis que es la percepción que tiene el resto del mundo taurino de Fuentes a Uco y de sus espantes? yo creo que siempre hablar de toros hablar de tradiciones taurinas es hablar de Fuentes a Uco o sea el nombre de Fuentes a Uco el nombre de los espantes en todo el mundo taurino está muy enraizado está muy adecentado porque todo el mundo sabe la importancia de estas fiestas su idiosincrasia y su característica que lo hace única en toda España y también la gente de fuera que ha venido que es cuánta gente vendrá hemos visto gente hemos hablado con gente de Valladol y de aficionados en general y también por supuesto por el atractivo de las fiestas es un gran momento claro es vamos por decir así es casi incalculable o sea todo el mundo aficionado a los toros todo el mundo aficionado sabe que las fechas el primer fin de semana de julio tiene que estar en Fuentes a Uco porque los espantes es lo que o sea lo que les llama lo que quieren ver y disfrutar como hoy hemos disfrutado los grandes espantes un mensaje para los saucanos para terminar pues gracias a todos por la labor que han hecho porque la verdad desde la comisión de fiestas en la que están representados todos el pueblo de Fuentes a Uco pues gracias a ellos se ha conseguido hacer estas fiestas y ahí está el resultado de lo bien hecho y bien que hemos podido entre todos disfrutar un buen espectáculo como lo habéis vivido muy bien este año este año ha estado muy bien hoy mejor que ayer ¿cuál es la diferencia entre hoy y ayer? pues que hoy los espantes han metido los toros hasta arriba hasta donde la gente y ayer los dejaban muy lejos no los apretaban entonces hoy ha sido mucho mejor ¿qué tal que le han parecido los toros? ¿va a empezar? bien buenos toros este año en general buenos ¿tenían ganas después de la pandemia de que volvieran? teníamos ganas ya era hora ya era hora ya era hora de que volvieran joder después lo que hemos aguantado ahí además de que estamos hablando de siglos de historia y se ha interrumpido por la pandemia no recordamos antes que se haya interrumpido nunca ¿no? no, no un año solo no hubo toros un año en el año 65 hace muchos años pero llevamos ya muchos años muchos, muchos, muchos ¿y cómo va la gente? ¿la ve con ganas este año? yo creo que sí que está bien este año de gente y de todo y de ánimo y de eso está bien la gente la cosa es que no pase nada y que se divierta la gente claro que no solamente los espantes son el festejo taurino es todo lo que los rodea ¿no? todo, todo que sí bueno muchas gracias ¿por aquí qué tal? ¿teníamos ganas de que volvieran los espantes aquí a Fuentes Auco? todo lo que quieran todo lo que quieran yo nací aquí aunque vivo en Cataluña tengo familia aquí y aquí en La Gloria ¿y los espantes vienen todos los años entonces desde La Coluña? siempre, siempre siempre vengo aquí ¿estás orgulloso de los espantes? hombre además imagino que en La Coluña todos siempre acabamos cuando salimos fuera todos acabamos siendo un poco embajadores de nuestra tierra no sé si lo defiendes si se siente más orgulloso hombre que sí lo entiendo ya lo creo que sí y vengo yo expresamente desde Barcelona no estoy aquí al lado de mí pero bueno es una cita que tiene marcada en el calendario ¿no? tengo aquí familia y mis padres que era militar que están allí en Barcelona y aquí estoy he venido para esto ¿qué les está pareciendo de este año los espantes? he venido aquí a verlos y estar con ellos y luego cuando acabe pues me voy a Barcelona y luego Hola, buenas, ¿qué tal ha visto los encierros? ¿Cómo ha visto la volta de los espantes? De momento va bien la cosa, sí, va bien. ¿Va bien la cosa? ¿Está viendo ambiente aquí hoy en Fuentes Aúco? Hay ambiente, hay ambiente. Yo pienso que otros años había más, hace ya tres años había más ambiente que ahora. La sensación que da a nosotros viéndolos de fuera es que esta tradición no se va a perder jamás con todo lo que tiene. No, no, aquí todavía hay mucha tradición en esto. Hay mucha tradición y la gente vive de ello, para la fiesta. ¿Cómo ha visto tanto los espantes como los encierros? ¿Qué le han parecido este año? Ya sabes lo que pasa, que son algo pesados. Un toro que se escapa, que si esto, que si lo otro, pues es lo que pasa. ¿Tarda en ir, tarda en volver, lo tardan en regrupar en los espantes? Aquí igual se tira mucho tiempo, ¿no? Ahí se hace un poco pesado, sí, ahí se hace un poco pesado. Sí, pero en cualquier caso tenerlo tanto tiempo también significa un poco toda la pasión que tienen aquí los saucanos, ¿no? También hay que descansar un poco, también hay que descansar un poco, sí. ¿Usted qué tal lo ha visto? ¿Cómo lo ha visto hoy tanto los encierros como los espantes, en general? Hoy mejor que ayer. Hoy mejor que ayer, ¿por qué? Porque ayer no sabían muy bien los toros, ni fueron capaces. Y yo soy de Galicia, lo ves, y venimos aquí, bueno, ya somos de aquí, pero mejor es fiesta. Y aparte, dos años y medio sin hacer fiesta, la gente, muy bien, las reverbenas muy bien, todo encantado. Una organización muy buena, a mí me encantó, por lo menos. Tenía que tener ganas después de todos estos años de pandemia, ¿no? Pues claro, la gente está deseando, y eso es importante, en que sabemos que tenemos el bicho ahí, pero con precaución. Pero muy bien, yo de verdad, llevaba dos años sin venir aquí, teníamos mi vivienda aquí, somos, bueno, mis mujeres de aquí, y nosotros somos del grove, allí en la provincia de La Toja, y dice, vamos al restaurante, ¿sabes? Bueno, imagino que encima, normalmente cuando somos medio de aquí, hacemos mucho de embajadores allí, ¿no? Nosotros tuvimos un negocio aquí, hace años, era la bodega gallega de Fuentes Auco, y nos acordó estar fiestas de... Era diferente, claro, era... pero muy bien, muy bien. Yo me encantó la organización que tiene esta gente. ¿Cuántos años han venido a Los Espantes, diría? Llevamos desde el 2013 sin venir. Y ya dije, bueno, ahora que estamos jubilados, vamos a ver cómo son las fiestas, y ya le digo que... ¿No era decepcionado, no? No, 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 al contrario. Para mí, muy bien. Hombre, a otros años no es igual que cuando estábamos aquí, pues, no había lo que hay ahora, y ya te digo, yo a mí me encantó. Y si, para el año, si Dios quiere, volveremos con los nietos, porque están deseando conocer esto, y a ver, esperemos que sí. Los Espantes, preciosos. ¿Los Espantes, preciosos? Preciosos, muy bien. Lo de la calle también. Ayer y hoy, los dos, es muy bien. Sí, pero hoy mucho mejor. Hoy mucho mejor. ¿Por qué hoy mejor? Porque han espantado muy bien, y lo de la calle han subido muy bien y todo para arriba, por eso se distingue que es mejor. ¿Vale? ¿Y los encierros, cómo los ha visto? Pues, no los he visto. Está aquí sentada, pero también muy bien. Porque hoy venía diciendo la gente, hay un desafío. Para eso hay que ser valiente para los encierros, ¿no? Sí, sí, hay que ser muy valiente, muy valiente, sí. ¡Gracias! 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 Aquí en la Plaza Mayor es donde se celebran los encierros, es una manera de terminar los festejos taurinos tan importantes en el Día de los Espantes aquí en Fuentes Auco. Ya habéis visto todo el ambientazo que ha habido después de dos años de pandemia y cómo han recuperado tanto los saucuanos como la gente de fuera que ha venido para conocer un poco más sobre este festejo taurino. ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla volver a disfrutar de esas fiestas de los vecinos entregados a las fiestas de sus pueblos! También a honrar y homenajear a sus patronas, en este caso su patrona. Así que así nos despedimos con esta apertura ya de las fiestas de las localidades de la provincia de Zamora que les iremos mostrando a lo largo de todos estos días de verano que tenemos por delante y que son muchos porque en julio hay muchas fiestas pero en agosto, ya lo saben, es yo creo el mes por antonomasia de estas fiestas de las localidades en la provincia de Zamora. Nos despedimos, ya lo saben, volvemos mañana a las 4 de la tarde, cita ineludible, paso lista un día más, así que no me falten porque aquí estaré para intentar entretenerles, ya lo saben, de 4 a 6. Así que aquí les espero, cuídense. ¡Gracias!